Hoy solo quiero bailar contigo La rica cumbia que va a empezar Con los saludos en el sonido Cuando ven que yo empiezo a bailar Mira como baila y todos la miran Con los sonideros, niña de los bailes Hoy ya se rueda, sabe que la miran No importa nada Mira, mira, mira